De nuevo estudiantes del Colegio Integrado Madre de la Esperanza CIME en Sabana de Torres han marchado exigiendo por la falta de docentes. Con carteles en mano, los jóvenes estudiantes de nuevo marcharon por las calles reclamando su derecho a la educación al gobierno departamental. Reclaman el nombramiento de los 17 profesores que aún no tiene el colegio. Preocupada se encuentra esta comunidad educativa al ver que queda el mes de mayo y tan solo un par de semanas de junio para partir el año escolar y ellos aún no avanzan en clases, programas escolares ni conocimientos. De nuevo exigen respuestas de la Secretaría de Educación de Santander.